equipo alfa listo hacia la superficie equipos, ojos en el objetivo, pase 1 completa recibido, estamos listos entendido, vamos a la fase 2 bote patrullero a las 12 en punto, abajo puntos, bien, sin movimiento buen engancho, subamos a todos los equipos, alfa en el objetivo ¿cuál es su situación? Bravo está sobre la zona de descenso Charlie está en espera infrarrojos activados vamos en silencio Bravo está en camino fuerte y claro, en posición sacámoslo Bravo en camino equipos, Bravo está aterrizando avanzando alfa Charlie listo afirmativo equipos, podemos iniciar la fase 2 copio ok puerta cerrada entendido listo despejado bajando la escalera lado sur aceleradores el enemigo está lanzando baja hasta aquí entendido estamos atentos misores superados movimiento ahí parece una transferencia carcelaria no es ese síganme esperamos a que Charlie entiende el juego y nos dirigimos a la escotilla del patio para ingresar esperemos aquí equipos al perposición ok cabo listo carga activa tránsito al cubierto listos 3 2 ahora la destrucción funcionó 9 Luis 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 6 pibes b 5 7 8 10 9 10 10 10 10 11 11 ¡Suscríbete al canal! 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 atacando a Bravo. Yo quiero esperar. Llegarán prisioneros en un momento para distraer a los guardias. Es nuestra oportunidad. Esperar aumente el riesgo. Andrei, ¿quién manda en este jula? ¿Los guardias o los prisioneros? ¿Los prisioneros? Sí, Andrei. Por eso los guardias necesitan armas. Y el lecho no solo. Respondamos con acción. Vamos. Estaciones, tenemos un nido con ametrallador activo en la torre de vigilancia. Cara Raptor, solicitando fuerza y echando el reto de la corren del espacio. ¿Entendido? Recibido. Raptor en camino. Raptor a equipo terrestre. Objetivo fijado. Peligro cercano. ¡Entendido! ¡Disparen! Disparo detectuado. Disparo detectuado. ¡Top, top! ¡Directo al rato! Objetivo destruido. Vamos a cunes del otro lado. ¡Esa es nuestra salida! ¡Dios! 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 ¡Mustre o enemigo sobre nosotros! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Te tengo! ¡Señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Estuvo cerca! ¡Le debo una, comandante! ¡Aquí no hay feo! ¡Sólo hay lealtad! ¡Lealtad inquebrantable! ¡Listos en 30 segundos! ¡Laswell, aquí seis! ¡John, Makarov escapó! ¿Qué dijiste, Laswell? Makarov escapó. Está huyendo, John. ¡Aborten! ¡Regresalos! ¡Regresalos ahora mismo! Shadow 2, kilo al mando. En el puerto. Confirmaré cuando tengan la carga. Mantente atento. Copiado, kilo. ¿Todo listo? Parece. Esto cambia todo. Esperemos nunca necesitarlos. Aseguren el área. Reporta todo. De acuerdo. ¿Todo listo? ¿Todo listo? Tú tienes que seré, tú tienes que ser seguro. ¿Lo haces con nosotros? ¿No? Acámen. ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Farán? No, no te puedo creerlo, pero... ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¡Todo listo! ¡Todo listo! Después de los años, abiertas la auta. Nosotros vamos a vivir con la vida. Te rejejte. Te hice todo por tu lado. Te quedes así. Todos estamos juntos. ¿Qué? Te sentí que está en el lugar. ¡Lena! ¡No! 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 ¡Trapas en contacto! ¡Cayó el meízco! ¡Digilo! ¡Repito, trapas descubiertas! ¡Sufrimos fuego efectivo desde varias ubicaciones! Entendido. Mantén tu posición. Shadow 1, Angiro. ¿Puedes propiciarme? ¡Digilo! Nos emboscaron. Bina murió. Fonny, están por todas partes comandante. Los misiles... Están buscando llevarse los misiles. No podemos permitirles eso para... Necesito armas. Busca contenedores con insignia de Shabu. Habrá lo necesario para combatir a Connie. Estaban transportando algo además de misiles. Muchas cosas. Para tu suerte. Estoy en el contenedor. Listo. 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 ¿Qué te deberé, Graves? Yo pago mis deudas. No me debes nada. Quiero erradicar a esos malditos tanto como tú. El barco y la tope contienen lo que necesitan. Ve, ponte en marcha, Kilo. No me debes nada. ¡Mosquito activado! Busca el manifiesto en el edificio de la torre. Los rastreadores están en el barco. Vamos. ¡Mosquito activado! ¡Mosquito activado! ¡Vamos! Coni está a la casa. Cuida tu trasero. Toma los rastreadores GPS y el manifiesto de bioquilo. El reloj avanza. Toma los rastreadores GPS. Toma los rastreadores GPS del barco y el manifiesto de la torre, Kilo. Creo que te vieron, Kilo. Toma los rastreadores GPS. Toma los rastreadores GPS. Toma los rastreadores GPS. Toma los rastreadores GPS. Impidamos que Connie escape con los misiles. Encuentra el manifiesto y los rastreadores para. Toma los rastreadores GPS. ¡Se encontraron! Te están buscando. No hagas oído. Enemigos en el barco. Graves, tu barco aún está amarrado. ¿Ves a alguno de los míos? Negativo. Eso no es lo que quería oír. No podemos perder estos misiles. Necesitamos el manifiesto y los rastreadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dirígete al barco o a la torre. Necesitarás ir a ambos. El tiempo se acaba. ¡Suscríbete al canal! Dame tu reporte, Kilo. Te están cazando. ¿Algad? ¡Nuevo plan! Iré primero a la torre del puerto. Mantente fuera de la vista. Bonnie está a la caza. ¡Me encuentro allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impidamos que Connie escape con los misiles. Encuentra el manifiesto y los rastreadores, Farah. ¡Cony está en el taller! ¡Cony va por Cifara! ¡Espera un fuerte contacto! ¡Ya llegaré a la torre! ¡Por la torre! La oficina del capitán del puerto está en el... ¡Encontremos el manifiesto! Oficina del segundo piso. Tal vez tiene los registros. ¡Te están buscando! El manifiesto debería estar por aquí. Busca en la oficina de Dina. Segundo piso. Debe estar por ahí. ¡Fuego enemigo! Segundo piso. Los capitanes son organizados. El escritorio debería ser fácil de revisar. Te están cazando. Agáchate. Si pierdes los misiles, ¿quién podría rastrearlos? Tengo contactos que me pueden ayudar. ¿Dónde fiar, Farah? Este es un envío encubierto. Bastante. Entendido. Revisa el escritorio. El manifiesto podría estar ahí. La mayoría trabajaba en paradina. Urziquistán ya estaba libre de esta violencia. Connie la devolvió. Pasa a través de la fuerza, Farah. No es culpa tuya. Buscarían el escritorio. El manifiesto podría estar ahí. No es culpa tuya. No es culpa tuya. ¡Suscrita! Cifra de la fuerza, Farah. ¡Adiós! No. No es culpa. No es culpa tuya. Tengo el manifiesto. Excelente. Los rastreadores GPS están en el barco. Vamos. Creo que te vieron, Kilo. Los rastreadores son la única forma en el barco y lo encuentran. ¡Suscríbete al canal! Si los rastreadores no podremos recuperar nuestros misiles. Mantente fuera de la vista. Connie está a la casa. ¡Suscríbete al canal! Se encontraron Si no salvamos nuestros misiles habrá que arrastrar No ten los arrastradores para Están barriendo la zona Mantén la calma Creo que te vieron Kilo Los arrastradores son la única forma de recuperar nuestros misiles Ve al barco y encuéntralos Bonnie está a la casa Cuida tu trasero ¡Gracias! ¡Gracias! Si los rastreadores no podremos recuperar nuestros misiles. ¿Es necesario un misil de crucero? Dímelo tú. Si no salvamos nuestros misiles habrá que rastrearlos. Obten los rastreadores para. Obten los rastreadores para. Si los rastreadores no podremos recuperar nuestros misiles. Obten los rastreadores para. Obten los rastreadores para. Obten los rastreadores para. Obten la única forma de recuperar nuestros misiles. Ve al barco y encuéntralos. Están barriendo la zona. Mantén la calma. Me derribo, Kilo. ¡Fuerza enemigo! Ya llegué al barco. Los rastreadores deben estar en la sala de control del puente. refuerza enemigo. ¡Fuerza enemigo sin camino! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Buen ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 Buen derribo, Kilo. 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 Buen derribo. Buen derribo, Kilo. 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 Buen derribo. Buen derribo, Kilo. 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 Coloca un rastreador en el contenedor de misiles que no pueda, Kilo. ¡Una maldita belleza! ¡Una maldita belleza! ¡Un reloj de marcha! ¡Atención! Último rastreador listo. Tony se va con los dos misiles. ¡Copiado! Hiciste lo que había que hacer, Farah. Solo asegúrate de hacer el resto. Echo, ¿me copias? Fuerte y claro, Farah. Connie está subiendo la vara. Tiene lo que quería. Vivimos para luchar otro día. No hemos terminado. Echo, Kilo. ¿Estás segura? Despejado. Vamos. Copio. Voy para allá. Lo siento, Dina. Haré que paguen. Lo prometo. Comandante. Nuestros misiles. ¿Qué?" ¿Qué pasa? Nuestros mis hijos.